Charpes, Globo, Pacho, Cocol, Mara, Cantimblas, Rucos, Sangre, Chapulín, Rosy, Paralpiñas y La Preciosa. Vamos a bailar una zampoesana a la manera de César Juárez para todo el staff Chibonei. Niños de la Noche, Pata, Chupi, Guadalupe, La Pequena, Lin, Chupi, Pila, Charal, Papi, Charmín, Tintán, Caballo, Piojo y la banda que te acompaña. Vamos a buscar pareja. Vámonos a bailar, jóvenes. ¡Famila Benítez! Es Juzgano. Mati DJ Performance. ¡Oílenlo! Se baila brincando y galando. Adriana Teojeito, Marín, Muñeca, Psycho, Saxo, Linda Petuchina. ¡Exy Manía! Rack de Impresión Sonidera. El nombre del tatuaje. Publicidades Negro, Chino. La Habana del Barrio de Tepito. Y mi pelucha de llena inseparables. Tyson Lupe San Isidro. El licenciado Domingo. Perdón, el abogado. Le Borqueta. Conejo. San. Su esposa Joana. San Mancho, Sebel, Chucky. Surimara. Tengo pocas pechadas al cielo. Jerry Piojos, Killed Boys. Toda la banda de Guadalupe, Scotia. Amor, Fandama, Berry, Chucky. Dieciocho. Setenta y siete. Blue Sencillo, Chico, Charal. Todo el mundo a bailar en Cámara Lente, Ingeniero. Pepe, Camila, Changos, Yes. Chica, Winner, Fandama, Somole, Jazz. Toda la banda, Nex, Costa, Mesa, California. Chico Junior Ángeles, de la muerte. Conejo, Sebeles. Todas las niñas, Kine. ¡Ay, Nel! Llegaron los zapatos mágicos, Rosy, de Aigada. Gran Mamina, Newt, Berria, Canepé. Pofo, Faso, Cruz Pocho. La hermosa Tacma. Dinastía Saldaña, Sacadá, Pueblo Mágico. Señor César Juárez, Tolín, Banano. ¡Puro fantasma! ¡Poble que escupia! Llegó el tomate, niños escorpios. Somo, Yunga, Las Galas. Inean Vázquez, Nueva York. Zapatos Mágicos y Rosy. Pepino, Garo, Tosky, Fran. Los chavitos del del mar. Llegaron los siguientes del barrio. La gente de los malucas, Las Galas, Sniper. Somo, Fran, ya presente. ¡Órale! El pambazo, Tirulín, el payaso, sin gracia. ¡Qué desgracia! ¡Me ha cao! La 23, San Juan Raposo. Somos una leyenda en historia. La 23 de Raposo. Raza locas a la victoria, Lair Bodoque. Guina Presa, Travieso Peña. Llegaron los chicos King Boxes. Piernitas, Tocho, Morocho. Donde Bonafá y New York, Edgar, Onda Yés. Inseparables de la reforma. Marcones, Lupita, Amor, Fandava, Ceromanía. Esta noche en el aniversario Metrópolis. El Más Grande de Tlaxcala. El Más Grande de Tlaxcala. Música Chico Bandama, Patry Miller. Anita Zamora. Laza Nativo Plus. Charly Panchito, San Antonio Cévere Tlaxcala. Los Rechazados, Guadalupe, Escocia. Charly Canilla, Pinky Valor, Chabelo Pollo. Anita Pollo, Vanessa. La Pequeña Esa, Panchitos Babies. Alex Pérez. Allí en Utah, California. USA. Llegaron los malditos niños y al de Lulco. Sencillo, su amor, Marisela. Choco, Loco. Sonido, Gashi. Todos les amersalles. Y Magabuto, mi compadre. Morros Plus, Mario, Goiro. Música Los Patry Miller, Luqui, Chicles, Drupis. Wuhuuu. Adriana Geojeito, Maris, Muñeca, Saño. Sonina Petuchina, Plexi Maní. La Comadre. ¡Órale! Música Charly Panchito, San Antonio. Música La Nena, Ojos Rojos. Llegó al Tepeg. Papas, dicen. Chefe, palillo. Los patos, güines, San Juanito. Música Los, los domo ochenta. Cholo, Chucky, Diablo, Beto, Chaparro. Toda la banda de San José. Estadla. Y Truzo en diez, seis. El Guardín, otra vez. Wuhuuu. Escarly Castillo. Maxa Salbrón. Llegó mi compadre, sonido Aries. Marmolería Sánchez. Ángel Emanuel, hasta el cielo. Guadalupe, Escotla. Hermanos Romanos. Flixi Mania, difundiendo a un minuto segundero. Cero. Sonri Canalitos 221. Música